Realmente, en una carretera como esta, y en un día como estos, y con un coche como estos, no cambiaría el día con nadie. En la década de los 90, no habían en el mercado gran variedad de deportivos descapotables de dos plazas. En 1995, Fiat fue el primer constructor de coches que lo cambió todo, al lanzar esta maravilla de diseño, el Fiat Barqueta. Ese mismo año, estaba planeado que Alfa Romeo con su Spyder 919 y a principios del año siguiente MG, BMW, Mercedes y Porsche, lanzaran sus propias versiones deportivas descapotables de dos plazas. Para mí, con la excepción del Spyder de Alfa Romeo, el más bonito sigue siendo, entre todos estos modelos de la época dorada de los descapotables, este Fiat Barqueta. Aunque las otras marcas desarrollaran los coches de principio a final, cosa que Fiat no hizo con su Barqueta, porque utilizó la base, o sea, el chasis del Fiat Punto, le caracteriza por ser uno de los más bonitos descapotables de la historia automotriz. Y no por no tener su propio chasis, es un coche menos deportivo. Mi nombre es Marc, y soy coleccionista de coches clásicos. Su propulsión motriz es delantera y su motor, y única versión disponible durante los 10 años de producción, es el motor de 1.8 litros de 4 cilindros y de 16 válvulas, con 130 caballos de potencia. Esta motorización es compartida con su hermano mayor, el Fiat Coupé. Eso sí, lleva algo que le llaman Variable Ball Timing, o su acrónimo escrito en italiano en la tapa del motor, BFD. En pocas palabras, quiere decir que es un motor austero, pero que le gusta que le revolucionen, y hace que este motor sea muy elástico y rápido. Eso sí, a partir de los 100 kilómetros, parece que todo el aire de la carretera lo tienes allí dentro, contigo en la cabina. Ya sentado en el interior del coche, te da la sensación que es la continuación del capó. Es una sensación bien curiosa, y es porque el salpicadero está pintado del mismo color que el coche. También te encuentras sorprendentemente una guantera grande para poder guardar muchas cosas. Eso sí, había como opción un airbag para el pasajero, y si la escogías, no había guantera. Una cosa curiosa es el cenicero. Para ser un coche italiano, realmente no puedes ser un gran fumador, ya que el tamaño es curiosamente muy minúsculo. Pero, gracias a esto, hoy en día, lo puedes utilizar para cargar tu teléfono. Pero, realmente, parece que estuviera hecho a propósito, porque entra a la perfección. Simple y cómodo. En esta versión, el interior viene con piel, que era una opción extra. Es un interior clásico, con sentido, con un buen diseño y estilo, como por ejemplo, los marcadores de velocidad en blanco, y las puertas y la zona del parabrisas interior, que siguen la línea y el color exterior del coche. Fue el único coche de la década, con airbag, dirección asistida y ABS, pero sin alfombras. Me imagino que lo pensaron para quien quiera mojarse al conducir, porque conducirlo, lloviendo, con el top abierto, es lo más normal. Desde fuera, es una mezcla entre estilo y más estilo. Realmente, este coche en particular, lo más bonito es su belleza externa, con esos toques retros. Por ejemplo, el diseño de algunas de sus llantas, que podías escoger como opción, se parecen al diseño de las ruedas del clásico Fiat 124 Sport, junto con las aletas del parachoque trasero, otro retro look. Y no es solo esto, sino que sigue con muchas otras similitudes a coches singulares en la historia del automovilismo italiano, como las líneas laterales, que vienen del Ferrari 166, las luces frontales cubiertas se parecen a las del Ferrari 250 Testarosa, y las manetas tienen una clara similitud a las del Sisi Italia 202. Los intermitentes laterales son los mismos que el Ferrari 308, versión europea. Sin duda alguna, su diseñador, Andreas Zapatinas, fue el responsable del diseño original del barcheta, y con la idea en mente de crear un coche retro, y se nota. Me llamo Marc, y esto es Marc's Garage. Acostumbrados a capotar y a descapotar los coches, con un botón automático, regresar a las primeras formas, nos resulta un poquito difícil. Y de esta manera, demostrar, que aunque sea manual, puede ser más rápido que el SLK. Pues, contamos hasta 5, y vemos la carrera, si el barqueta o el SLK es el ganador. The show stops in 5, 4, 3, 2, 1, GO! . . ¡Gracias! 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 Aunque el SLK terminó primero, le damos como ganador al coche de Marc por ser italiano. El diseño del maletero es precioso, pero no es ni práctico ni es espacioso. Y me imagino que todos os preguntaréis, ¿es un coche práctico para transportar muertos? Pues la verdad es que no. Le doy un 2 de 10. El coche sube de vueltas con excesiva alegría y para exprimir sus cualidades se hace necesario y casi obligatorio un uso continuado del cambio de marchas. Lo que sí que es una cualidad muy destacable es la entrega de par motor que se realiza desde lo más bajo del cuenta vueltas hasta el corte de inyección, allá por las 7.000 revoluciones, de manera lineal y con pocos altibajos. El comportamiento dinámico es muy ágil, por su baja distancia al suelo, por la tracción delantera y por unas suspensiones firmes. El coche mide 3.9 metros, sin embargo la característica que más determina la dinámica del barcheta es el poco peso, 1.154 kilos en relación a la potencia de 130 caballos y el reparto de peso entre ejes, delantero, un 63%, versos del trasero, un 37%. La conducción de los asientos, muy baja, hace que parezca que conducimos un kart. La banqueta del conductor, tapizada de cuero de serie, como el pomo de la palanca y el volante, solo se puede regular longitudinalmente y de forma manual. Al no regularse en altura, los conductores más altos, de un metro setenta, por ejemplo, pueden sentirse agobiados cuando la capota va echada. Salir del coche, tanto para los más altos como para los más bajos, tampoco resulta sencillo si no estamos en forma. El acceso a todos los mandos resulta fácil al tratarse de un habitáculo de reducidas dimensiones, todo nos queda a mano, todo excepto la guantera que se sitúa entre los asientos en una posición retrasada y en marcha no es muy conveniente intentar acceder a ella. Los frenos son muy buenos, con frenos de disco ventilados, lo que te permite disfrutar del coche. Y con 1.154 kilos de peso y un motor así, hace que sea un deportivo en toda regla. Eso sí, mucha gente te dirá que no es un deportivo verdadero. No es un coche de carreras ni tampoco un drift car, pero sí que es un deportivo descapotable italiano. Para mí, lo que sí que realmente lo hace bien, como ningún otro coche, es el pasear por la playa o por las carreteras de montaña o simplemente pasear por la ciudad con él, porque su diseño es precioso y como diría mi amigo Adrián, lo tengo por obligación. Ahora es el momento de una revalorización del Fiat Parqueta, un coche moderno relativamente raro. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte y hasta hoy es todo amigos. Y si te gusta lo que ves, no dudes en suscribirte y darle a la campana, dale al le gusta y comenta. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches clásicos. ¡Oh, no dudes! ¡Oh, no! ¡Oh, no dudes en suscribirte! ¡Oh, no dudes en tus��가 te gustan! ¡Bien, tu coche y es el peca! ¡No puedes ver! ¡Bien, tu coche de carrera, y también! ¡Squeche de carrera, tu coche! ¡Bien! ¡Squeche de carrera, tu coche de carrera, tu coche! ¡Bien, tu coche de carrera, tu coche!" Prometo que para este año 2020 no comprar más coches clásicos. Prometo que para este año 2020 no comprar más coches clásicos. Prometo que para este año 2020 no comprar más coches clásicos.